Muy buenas a todos, y es que nos vamos a poner en la piel de un líder, un líder romano En el cual durante 5 campañas tenemos que exterminar a nuestros 2 contrincantes El equipo morado y el equipo verde Mola mucho porque el muñecote es así, tal cual lo veis aquí en la imagen Y estamos a cargo de un ejército de romanos y tenemos que conquistar el territorio, vale Hay 5 actos de campaña, tenemos media hora para conseguir nuestro reto Y tenemos que capturar unas banderas para conseguir oro, producir soldados que a su vez vamos a ir a atacar a los enemigos Y esto es un continuo, quitar banderas, atacar, quitar banderas, atacar, encontrarnos tirando jabalinas, cubrirnos Mola un montón, está muy guay, espero que os guste porque esto es la leche Así que elegimos la primera batalla, darle el pause, lo queréis leer en inglés Y Ferrata, que se va aquí, ahí donde pone las dos espaditas, pues ahí vamos Esto es un alfa, vale, está guapísimo, espero que os guste y vamos a disfrutarlo Bueno, estos somos nosotros, nuestro líder Vamos a empezar a llamar a un montón de gente Tenemos la opción de unas pequeñas mejoras con cantidad de oro Todo es cuestión de oro, vale Y tenemos para decirles que por ejemplo, se cubran de las flechas, vale Que recarguen cuando tengamos para lanzar jabalinas Que carguen hacia ellos, mantener la posición, que nos sigan Y bueno, y con esos pequeños comandos, vale Luego yo puedo también lanzar jabalinas, vale De momento yo solo Así que con esos pequeñitos comandos Vamos a empezar antes de que se nos líe la cosa Tenemos un máximo de 20 unidades Ampliable a 25 con una mejora Y ya veréis que esto es una auténtica locura Es un toma daca, toma daca, toma daca Ven, toma, pilla y esas cosas Vale, en las banderas Mira, mira, por allí ya se están peleando En las banderas que tengamos se pueden... Vale, así se coge la bandera, ¿no? Tal cual Y nos va aducinando oro Contra más banderas tengas, más oro nos va dando Entonces la cosa es la siguiente Bueno, tengo 200 Lo primero que voy a mejorar es a legionarios Ahí estamos Vale, al principio se trata de conseguir un poco banderas A ver, cada uno tiene su base Entrar en la base es más complicado, evidentemente Si no nos cruzamos con ellos Si pillamos un par de banderas Sacaremos... Mira, mira, mira Por aquí ya ha habido una masacre Vale, tengamos por aquí Eso es Perfecto Ahí estamos Ya tenemos dos banderas Aquí ahora va a ser un continuo... Te quito la bandera Me la quedo Te la quito Me la quedo Vale Lo importante es Tener una bandera Ojo Esta no la ha cogido nadie todavía Tener una bandera Aguantar los ataques ahí Porque en el sitio de la bandera Puedes ir reproduciendo gente Con lo cual está bastante guay Ya me he hecho un par de partida Ya sé cómo funciona esto Tenemos media hora Como máximo de objetivo Para poder derrotarlos a todos No es fácil Vale, ahí Vale, entonces Ahora ¿Qué podemos mejorar? Por ejemplo Las zanjabalinas Es una cosa que he visto Muy importante Tener estandarte Tener estandarte También he visto Que es bastante importante Vamos a aguantar aquí un poco Vamos a obtener Un estandarte Que un estandarte Te da beneficios ¿Vale? De hecho luego encima El estandarte Puede ir ganando Cosas como Damage, bloqueo Puntos de vida Y cosas de esas Vale, estamos aquí Tenemos prácticamente Todas las estas Las banderas Podemos intentar Es que una serie Me parece un poco temprano A ver Han quitado de ¿Qué es esa? Vamos a esperar a que pase Vale Vale Vamos a volver a quitársela Ahí estamos Perfecto Le quitamos de Vamos a ir por aquí No sé si Es un poco pronto Pero puedo intentar Un ataque A ver Vamos a ir rápido A la puerta Ya nos lanzan jabalinas Es que así vamos Más lentos Ya ves Venga Vamos Aquí lo mismo Es un poco atrevido Esto que estoy haciendo ¿Vale? Pero nos ponemos Los escudos Venga Con escudos Che chicos Con escudos Y yo ataco A la puerta Vamos Venga vamos a ir Rompiendo la puerta Rompiendo la puerta Ojo Banda un buen flechazo Vamos Venga aguantar Aguantar Si no vienen a protegerles Esto lo hacemos Lo hacemos Vamos Aguantar Aguantar Vamos Vamos A por ellos Eso es Eso es Venga darle a ese Y yo voy a ir por la bandera Vámonos Increíble Eso es Eso es Venga Tener estos sitios Está muy bien Porque Cuesta un poco más Luego que entren Vale Y ahora entonces Nosotros podemos mejorar La defensa Eh no Estos no eran He equivocado Quería estas Vale Vamos a conseguir 200 más Aguantar un poco con las banderas Ya nos está quitando Todas las banderas Del mundo mundial Vale Vamos a llamar a legionarios Vamos a cambiar por legionarios Eso es Quiero A ver si consigo los 200 Es un poco temerario Lo que estoy haciendo ahora Pero Eso es Vale Que se va a ir reparando Más rápido Vale Las puertas se van reparando Pero muy lentamente ¿Veis que van dando ahí Golpetazos? Eso es Pues se van recuperando Pero lentamente Vale Vamos a recuperar la F Que es esa de ahí arriba Vale Que estén ahí No es buena señal Porque están esperando Entonces vienen para acá Pues nos metemos en el castillo Hay que ser inteligentes Con las defensas A ver Hay que esperar Hay que esperar Aguantar Aguantar Lanzar Vale Ahí han caído unos pocos Veníos a la base Aún no tenemos gente En las torretas Bueno da igual Aguantar Aguantar Aguantamos en base Lo único que el morado Mientras hacemos esto Vale Está en cooldown No te puedo lanzar más Venga Ahora atacar Aquí hacemos el embudo Y vamos llamando a legionarios Vamos llamando a legionarios Con lo cual vamos respawneando Continuamente Madre mía Como 300 La táctica 300 Un espacio pequeño Y le damos caña Ya está Ya está Defendido 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 Madre mía Como os enseño estrategia Increíble Y ahora sí que sí Vamos a coger la F Nos han quitado muchas banderas Pero bueno Vamos bastante bien Vamos bastante bien Y además lo estamos haciendo Bastante rápido Esto es increíble Vámonos Oh me encanta este juego Venga vamos Capturamos bandera Ah sigue siendo nuestro Importante Vale Cogemos otra bandera Y ahora vamos a ir a quitarles Un par de banderas más por ahí Vamos a ir por esta zona de aquí Porque así vamos cubriendo Nuestro castillo este nuevo Hasta que consigan repararlo Y ponerse gente arriba y demás Que como eso tarda un tiempo Y así les tenemos un poco Al corre corre que te pillo Vamos bastante bien Normalmente me suelen dominar Me suelen dar palizas Pero como ya he aprendido a jugar Os traigo estrategia pura y dura Para que encima lo podáis pasar fácil Mira 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 quién está ahí Vale son soldados bastante normales Entonces Y está Uh están combatiendo Ojo Mira lo que os digo de Espera Ay ay Buenísima Vale cúbrete cúbrete Vale vale Me han dado pal pelo Vamos chavales Ves es que ellos Ves como va llegando gente suya Gente suya Gente suya Al final la palmamos Y como Ojo Ojo aguanta No no aguanta No aguanta No aguanta nada demasiado Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque yo ahora ya puedo llamar A todo legionarios Eso es Todo legionarios Todo legionarios Todo legionarios ¿Dónde está la entrada? Aquí Eh llamamos A un estandarte Eh tengo que matar a un legionario Llamo a un estandarte Eso es Un estandarte Por dios Hay ahí uno lanzando flechas Bueno a ver ¿Qué nos queda por aquí? Bueno el límite de unidades Lo vamos a aumentar Con lo cual Ahora si voy a llamar al estandarte ¿No? Ahora no puedo llamar al estandarte Bueno para que yo respawne Mucho más rápido En 3 segundos ¿Por qué no puedo llamar al estandarte? Llamo a tanta gente tío ¿Vamos sin estandarte? Bueno aguantamos un poco sin estandarte Vale F Y ahí ya tenemos posicionados a gente ¡Ojo! Aguantar 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 Vale Aguantamos Aguantamos A los moraditos Mira 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 Cuanta gente viene Un estandarte por dios ¡Ojo! Que ya hay uno Vale 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 Vamos a quitarles banderas Vale aquí vienen Vienen los verdes Ojo como van Mira como van pillando los verdes ¡Vámonos! Vale veniros aquí Veniros aquí Eso es Aguantar 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 Y ahora si cargar Vamos Si le voy al líder ¡Ojo! Me ha ido dando a mi Vale ahora si Llamo un estandarte Tío el primero ¿Por qué no me llama Al estandarte tío? Ah ya tengo el estandarte Aquí vale 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 Ya está ahí el estandarte Vale 448 Dos jabalinas Vale para lanzar Dos jabalinas Venga venga Que les tenemos acorralados Vale vamos por aquí Rápidamente Los verdes Ampillam Mira los verdes Solo les queda Una base me imagino Una bandera como mucho Vamos a recuperar esta A sigue siendo nuestra F es la que está Enfrente de nuestro De nuestro asedio principal Pues yo creo que es momento De atacar Si supiera donde está Los verdes Les atacaba Vale Venga otra más Otros 200 Pajalinas Este es para que Vale En vez de 60 segundos 30 segundos En vez de cooldown Perfecto Lo tenemos Venga muchachos Vamos a por la bandera De aquí al lado Y vamos a atacar Su campamento El límite es media hora Arriba donde las banderas Lo tenéis Ojo aquí acaban De hacer una escabechina Olo que buena es esta Y por qué es buena Por lo siguiente Venga a la carga Voy a apartarme Ligeramente Eso es Y le damos Por aquí a trascaño Venga Rápido a por la bandera Rápido 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 Vale quitamos esta bandera Y hemos triunfado Es que les tengo Todo dominadísimos Vale Tengo dos puntos Para subir de estandarte Que se suben Según lo tienes Y lo que voy a subir Es la magia Ahí A tope Venga Les conseguimos quitar esto Correr 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 Que aparece Para que volváis A por ellos Encima yo aquí Ya puedo llamar a la gente Ojo Vamos a ponerle esto Venga vale Les queda C O sea que les queda esto De aquí nada más Porque B ha desaparecido Directamente B su última pelea Ha sido aquí Contra los morados Ha desaparecido Con lo cual en tiempo récord Madre mía En tiempo récord Vamos a entrar aquí Venga A la de tres Una Dos Y tres A la carga Vámonos Vamos a darle caña Chavales Vamos A reventarle Nos han quitado una bandera Pero no tienen fortificaciones Con lo cual Venga Aquí hay otro más disparando A por ellos Madre mía Eso es Eso es Les quitamos Su última bandera Y la que queda La estoy viendo allí al fondo Con lo cual Guardar aquí posición Guardar posición Era la G ¿No? Sí Vale Guardar aquí posición Y vamos a atenderles Una emboscada Solo les queda D No tienen castillo Ah vale Vale Ya vienen Vamos chavales Venga Que vais a ir pillando Vamos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Que es muy debilitante Yo solo Yo solo Contra un ejército No necesito a nadie más Vale Vale Ahora 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 A la carga Yo desde aquí arriba Al del estandarte Para que flipe Un poquito más abajo Casi le doy Vamos al del estandarte Venga vamos ahí Opa Ja 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 Vamos Que vais cayendo Uh Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Venga chavales Todo está por la última bandera Ah que salen del campamento este Vale 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 Seguidme Legión Seguidme Antes de que cojan otra Correr Ojo mía Mira como van todos Rápido rápido Cuidante que cojan otra Así no pueden salir de ningún lado Ah aquí es el campamento este Ya está Salió uno de ahí de respawn Ya no tiene nada Con lo que ganar oro Si no consiguen asediarme Ese castillo Cosa que vamos a ir a defender Ahora mismo Venga Ya no tiene un punto de respawn La gente que les quede Eso es Ya está Vamos gente Vamos 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 Que de aquí no salen Rápido Atacar Otra más Acabar con ellos A la carga Donde va pringao Vámonos Bueno victoria Me ha costado Es el tercer intento que hago El primero fue para aprender a jugar El segundo lo intenté Me faltó tiempo Cuando pasaron los 30 minutos Se acabó el tiempo Y ya estaba yendo a atacar A su última base Así que bueno Madre mía Y esto lo he hecho en tiempo récord En tiempo récord Perdón 15 minutillos Bueno si os ha gustado Os traeré más Tenemos 4 campañas más por hacer Me imagino que cada una Será más difícil Habrá más contrincantes O eso espero Ha estado muy chulo la verdad Algo diferente Así que espero que os haya gustado Y a la próxima más Adiós Chao Chao Chao